hola a todos bienvenidos un día más al canal hoy tenemos una ilustración que quería realizar desde hace mucho tiempo espero les guste mucho esta ilustración y yo ya los dejo con el vídeo y 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